Con Carlos Ferrari, más detalles de este policía de la Ciudad de Buenos Aires que vestido de civil salva a una pareja de ser asaltada y asesina a uno de los delincuentes. Carlos, estamos viendo las imágenes. Exactamente, Romina, y es el momento en el que los delincuentes roban primero a una pareja que estaba en moto circulando por esta calle Prudan, al mil, y un policía de ciudad que estaba estacionado. Es justo en ese momento, en ese preciso momento que ve el robo, que ve la pareja como la bajan violentamente, dos motochorros, la bajan, ellos quedan aquí en la vereda, y la cámara de seguridad que muestra ese momento está en esta casa de ladrillos, y que son los que después brindan estas imágenes a la policía, a los investigadores, para que puedan rastrear después al otro motochorro. Lo concreto es que realizan aquí, en este lugar, el robo, este policía de la ciudad que advierte esta situación, da la voz de alto, él en su auto particular, y vestido de civil, pero claro, los motochorros, sobre todo el último, el que había robado la moto, le apunta para dispararle, entonces el efectivo de la policía de la ciudad efectúa un disparo que da en este motochorro, él lo que hace es circular algunos metros y tirar la moto y subirse a la de su compañero, el otro delincuente, y ahí escapan. Hace un punto ahí, porque justamente esa es la imagen que estamos viendo. Mirá, la imagen de esa cámara de seguridad, donde se vienen las dos motos andando, son los dos delincuentes, la moto de adelante es la moto de los motochorros, la de atrás es la robada, y ahí se ve, fíjate, cuando el de adelante frena, el de atrás también deja la moto robada, y el segundo delincuente se sube con su compañero, claro, ya herido, Carlos, y a las pocas cuadras queda tirado, desangrado, y prácticamente ya fallecido. Exacto, cuando descarta la moto robada y se sube a la moto de su compañero, su cómplice, él ya tenía el disparo, entonces ya estaba herido, hicieron aproximadamente 10 cuadras, cuando cae muerto, queda en el piso el cuerpo, y lo que hace el cómplice es frenar la moto, agarrar el arma que tenía el motochorro ya muerto, y escapar. Por eso la policía lo que está haciendo ahora es buscar a ese delincuente, con esa moto, en distintas cámaras de seguridad que hay, en distintas casas y en locales comerciales. Bueno, están tratando de rastrear y dar con ese delincuente. Lo concreto es que, insisto, cuando cae muerto este motochorro, lo que hace su cómplice es frenar, agarrar el arma y escapar. La pareja queda en esta cuadra, en este lugar, después algunos vecinos, obviamente los ayudan, llaman a la policía, les preguntan qué había pasado, pero claro, y después tiene que dar su declaración la policía de civil de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba aquí, en este lugar. Bueno, todo pasó muy temprano, por eso le llaman la atención a la gente, a los vecinos de aquí a la zona, realmente están muy conmovidos con todo lo que pasó, porque fue extremadamente violenta esta situación, esta pareja que quedó realmente muy mal. Y después seleccionaron, obviamente, del policía para defender a esta pareja. Claro, y ahí cuando vemos la imagen justamente del delincuente, ya muy malherido, por eso deja la moto, por eso se sube con su compañero, porque ya prácticamente no podía manejar sola la situación, ni siquiera la moto, por la herida de bala, y como decía Carlos, a las 10 cuadras termina prácticamente falleciendo, y el otro delincuente, su compañero, lo deja allí abandonado. Carlos, volvemos en un ratito, gracias.